Alguien ha dicho que el sol invernal de Buenos Aires es tan luminoso y tan grato que no tiene parangón. Y nuestros parques se encargan de dar testimonio de esa verdad. Un sol tibio, cordial, anchos espacios verdes, una brisa suave y un cielo amistoso, más el colorido ingenuo de los barriletes, constituyen un buen pretexto para que chicos y grandes disfruten plenamente. La fantasía no escasea cuando de construir barriletes se trata. Y en la era espacial no pueden estar ausentes los platos voladores. El asunto no es tan fácil, ¿eh? ¿Quién escondió el hilo? Los cómodos nunca faltan. Llevar a los chicos es un buen pretexto para que papás y mamás se diviertan, aunque a veces se ponen nerviosos.